Panamá Opina también midió la preferencia electoral según las edades del total de 1.062 encuestados que expresaron su intención de ir a votar el próximo 3 de mayo, entre los jóvenes, personas de 18 a 29 años, Ricardo Martinelli marcha a la cabeza con un 55%, mientras que Valvín Herrera tiene un 29%. Con personas en edades entre los 30 y 44 años, Martinelli también está al frente con un 46%, Valvín Herrera tiene un 36%. Entre las personas de 45 a 59 años, el 47% tiene como favorito a Ricardo Martinelli, mientras que un 33% va por Valvín Herrera. En relación a las personas de 60 años o más, también Martinelli es el favorito con un 52% sobre Valvín Herrera que tiene un 34%.